Y ya abren las compuertas y están en carrera Norovoy, Pasión Patria, lucha en la delantera adentro, adelanta Strong Destiny con Tribuno Alegre. En los primeros 250 metros de carrera, Tribuno Alegre, cabeza en la delantera Strong Destiny, ahora afuera lo está igualando y domina por cabeza cuando llegan al poste de los 1000 metros. A tres cuerpos luchan el tercero, Papito Tan, Spirit y Pasión Patria al pescuezo de ellos, está quinto a la parte de adentro, Follies Boy. Pasan los ocho, van a los 700 finales, Tribuno Alegre, les pega cuerpo y medio para el segundo lugar, la lucha es grande, pasa al segundo, Follies Boy en pelea con Pasión Patria, un cuerpo de ellos corre, el cuarto lugar, Papito Tan, Spirit. Pasan los 500, van a los 400 metros finales y Pasión Patria, afuera medio cuerpo, un cuerpo al frente, entrando en la recta final, Pasión Patria. Se despega con dos cuerpos, Follies Boy, adentro al segundo lugar, para el tercero, adelanta afuera, Busca Plavé. Aquí en los 200 metros finales, Pasión Patria domina por cuerpo y medio, Busca Plavé, descuenta rápidamente ahora. Aquí en los 75, Busca Plavé, a la delantera por medio cuerpo, Busca Plavé. Se despega, ganó por cuerpo y cuarto segundo, Pasión Patria para el tercero, Follies Boy, cuarto Papito Tan, Spirit, el quinto, es de Tribuno Alegre, luego quedó Norovoy y el resto atrás con Strong Destiny en el último lugar.